No llores por un modo, si te dejas sola yo te rojo Te llevo a un lugar escondido, donde podremos estar solos No llores por un modo, si te dejas sola yo te rojo Te llevo a un lugar escondido, donde podremos estar solos La, 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 yeah No llores muñeca, y vamos pa' la discoteca mami La, 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 yeah Mami no más lágrimas, de modos en las calles siempre hay No es como lo sé, no es como lo sé, no es como lo sé Mi mente pensando que no la podré tener a usted Él es un veo, veo, yo solo veo, veo como te pierdes en deseo Deja que el sol hoy te desperté en mi cama Y que la luna sepa que estás aquí Sin hablar de amor ni de esas cosas raras Tú eres libre así que vuelo mami Deja que el sol hoy te desperté en mi cama Y que la luna sepa que estás aquí Sin hablar de amor ni de esas cosas raras Tú eres libre así que vuelo mami La, 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 yeah No llores muñeca, y vamos pa' la discoteca mami La, 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 yeah Mami no más lágrimas, de modos en las calles siempre hay demás Bailando, así te quiero ver Mi vida, olvídate de él Mami no más lágrimas, de modos en las calles siempre hay demás Bailando, así te quiero ver Mi vida, olvídate de él Mami no más lágrimas, de modos en las calles siempre hay demás Ya dispongo, si te alegra sola yo te veo Te llevo a un lugar escondido ¿Dónde podremos estar solos? La, 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 yeah No llores muñeca, y vamos pa' la discoteca mami La, 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 yeah Mami no más lágrimas, de modos en las calles siempre hay demás J Balvin, man What up my jeans Sky, rompiendo Papa Moustie Un nene, Infinite Music Deja que solo te desperté en mi cama Que la luna sepa que estás aquí Sin hablar de amor ni de esas cosas raras Tú eres libre, así que vuelo a morir Tú eres libre, así que vuelo a morir En el chino Un minuto Tu eres libre, así que vuelo a morir En el chino Un minuto Sonido Un minuto Gracias.